Sigue echándome la culpa a mi Si tu me conoces a mi Pa que tu la infla Si tu me conoces a mi Pa que tu la dejas Yo te muerto bien a ti Tu no eres mal o na Carita muere aquí Porque tu no la haces na Echa me la culpa a mi que te mate Echa me la culpa a mi que te la diga Échame la culpa a mí, que con maldad, con maldata es la pa' ti. Para que échame la culpa, échame la culpa a mí. Échame la culpa, para que con maldata es la pa' ti. Échame la culpa que yo la mate, échame la culpa que yo la finque. Échame la culpa que la provoque, que secuestre. Me maltrate, de cara a tú, de cara a yo, haciéndolo sin control. Ahora ve perfectamente que de eso y el dolor. Échame la culpa a mí, que de maldad, échame la culpa a mí, que de la de. Échame la culpa a mí, que con maldad, con maldata es la pa' ti. Para que échame la culpa, échame la culpa a mí. Échame la culpa, para que con maldata es la pa' ti. Con maldata es la pa' ti, cuando me amaste a mí. Me dijiste que ese piñe estaba flojo para ti. Yo sabía que tú lo amas, pero me prefiero a mí. Dale, vamos pa' mi casa, para maldata es la de. Oye, dami, 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 de Kille. El Kille con JC, el Kille. Oye, Carlito, déjala que solo se aniquile. Oye, pude eso. Oye, pude eso. Tú sí ha sido más velas, ojo mío, por gusto. Oye, pude eso. Échame la culpa a mí, que con maldad, con maldata es la pa' ti. Oye, échame la culpa, échame la culpa a mí. Échame la culpa, para que con maldata es la pa' ti. Oye, pude con todo el mundo, pude con tu fiesta. Te toda la cara. Échame la culpa a mí, que te mate. Échame la culpa a mí, que te de la rí'me. Échame la culpa a mí, que con maldad, con maldata es la pa' ti. Oye que échame la gupa, échame la gupa a mí. Échame la gupa, pago más data en la party. Dale hilo pa' que suba, dale camino pa' que corra. Díganlo que ella me negra, soy su patador y no se borra. Esto está peor, ¿verdad? Échame la gupa a mí que le mate. Échame la gupa a mí que le la vi. Échame la gupa a mí que con más data. Con más data en la party. Oye que échame la gupa, échame la gupa a mí. Échame la gupa a mí que con más data en la party. Dale hilo pa' que le mate.